¡Ah! Oswald, viniste. Mírense los dos. Tan guapos. Yo sé lo importante que esta fiesta es para ti. Y nunca me hubiera perdonado si me hubiera perdido su canción. ¿Por qué no buscas a los otros niños? ¿Encontraste al alcalde? Por desgracia, no. Pero aún no pierdo la esperanza. Por mi parte estoy feliz. Así puedes venir a mi cena. Debo revisar al chef. Él es algo raro. Por favor, disfruta el evento. Hola, Martín. ¿Qué es lo que escribes? No hagas ruido. Soy policía. ¿Tú quién eres? Yo soy un mesero. Busco un hombre. Caucásico, como de metro ochenta. Trajo la comida, tal vez sea el chef. El chef está en la cocina. Mira, acaban de contratarme. Lo que sea que hizo, no tengo idea de que... Está bien, está bien. Hazme un favor. Encuentra a Sofía Falcón y tráela conmigo. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Qué traes en tu saco? Jim Gordon, en serio, es un increíble policía. ¿Vino solo? Eso parece. Pero vaya. Lo que sea que estés haciendo, nuestras tarifas acaban de subir. ¿Qué traes en tu casa? Uno que no sería posible sin su apoyo. Así que, gracias. ¿Salud? Salud. Si pueden tomar asiento en el otro cuarto, algunos niños prepararon una canción. ¿Dónde está Martin? Quería desearle suerte. Seguro se está preparando. Oswald, estuve pensando. Tal vez todo pase por una razón. Autorizar el crimen fue una acción astuta, pero te hubiera destruido. Quien hizo que Jim Gordon fuera nombrado capitán, tal vez te salvo. Intentando destruir todo lo que yo he creado, suficiente. Si vas a confesar, confiesa y afronta las consecuencias. Lamento mucho, interrumpir. Los meseros están sentando a todos. No queremos que la comida se enfríe. ¿Comenzamos con la cena? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.